El Norky, El Norky, Mami, Amor Te voy a hablar claro, esta juega, mami, tu cita rica, mira, y te voy a decir, y no quiero yo a ver, oíste, pero es orgasmo, es puro teatro, oíste, pero tranquilidad y todo hago, mami, que tu le das a mi video, le das click, y yo te voy a hacer conocer lo que es un orgasmo, mira, mírame bien, mírame, mira, mira esto es azul, esta juega, bambam, esto es el tono, esto es el tono, this, esto es el tono, ¡Suscríbete al canal!